Hola a todos, espero que todos estén bien. Los que son multisilábicos, chicos, chicas, se les pone al principio del adjetivo, el adjetivo no va a sufrir ningún cambio, pero sí le tenemos que poner al principio more o less. More significa más y less significa menos. Y acá en los superlativos va a significar el más y luego mi adjetivo, o el menos y luego mi adjetivo, porque estamos hablando de comparisons. Puedo hablar positivamente usando more o puedo hablar negativamente usando less. Las dos valen, chicos, chicas, ¿vale? Tengo adjetivos que son multisilábicos, hay muchos, pero para no quitarles ideas solamente escogí poquitos para estructurar los míos, ¿vale? Dice aquí, this book, de acuerdo a mi opinión, ¿verdad? No sé cuál libro ni nada, pero supongamos que tengo aquí dos libros. This book is more interesting. Aquí está mi adjetivo, interesante, ¿verdad? Pero como tiene varias sílabas, interesting, tiene cuatro, no le puedo poner interesting air, ni tampoco le puedo poner interesting est. No, ya no quedaría de esa forma, chicos, chicas, porque este es multisilábico. Quedaría more, more interesting. Se le pone more al principio. This book is more interesting than 50 sombras. No dice de quién, para que no me atráis, pero 50 sombras. Un libro que se llama 50 sombras, no sé cuál sea, ¿verdad? Pero este libro que tengo yo aquí en mi mano, aquí en mi bolsa, es más interesante, ¿verdad? Entonces, chicos, chicas, le puse more interesting. Ahora, si fuese lo contrario, usando el menos interesante, porque estoy comparando dos cosas, tengo otra relación. Reading, according to some people, de acuerdo a las personas ya de hoy en día. Reading is less interesting. Fíjense, ahora tengo un adjetivo negativo, menos. Leer es menos interesante, hoy en día, que ver series de televisión. Para la mayoría de las personas, chicos, chicas, si hacemos una encuesta, especialmente en el ámbito social de la gente de hoy, no importa la edad, van a decir la mayoría, no, por lo mejor ver la tele, ¿verdad? Por eso le puse, reading is less interesting than watching TV series. Aquí está mi, el que me va a ayudar a hacer mi comparación menos interesante, ¿verdad? Y el adjetivo se queda igual. Ahora, vámonos con los de el más, el más que o el menos que, porque acuérdense que son, comparar dos, comparar más de dos, ¿verdad? Entre un grupito, el más que o el menos que. Aquí ustedes se fijan, no sé, el mismo adjetivo, pero hay más. Hay romantic, passionate, easygoing, para describir carácteres y actitudes, ¿verdad? Y hay más para describir otros sujetos, ¿verdad? Personas. Hay varios adjetivos que son multisilábicos, o sea, más de dos en adelante, ¿vale? Tigers, no te acuerdo a mi opinión, debo decir, de acuerdo al teacher, pero el número normal, pues encima más. Tigers are considered... Ahora, sí, ahí viene mi superlativo, chicos, chicas, multisilábico. The most... Entonces, hablando de el más que... Beautiful. The beautiful of all the big cats, de todas las familias de los felinos grandes, porque los gatitos domésticos se consideran pequeños chicos. Y si usted dice big cats, estamos hablando de los salvajes, los silvestres, los que no están domesticados, que ya viven en el monte, ¿no? En la selva, en diferentes contextos y ecosistemas, ¿verdad? De acuerdo a mí, tigers are considered the most beautiful of all cats, of all big cats. Porque si hablamos de especies de gato, pues hay unas más fijitas que otras también, de gastos domésticos, la verdad. Hay unos muy, muy feos, ¿verdad? Aunque sean domésticos. Hay unos muy, muy bonitos, ¿verdad? Lo más que hay, tenemos que decir, las razas, ¿vale? Por eso nada más puse yo la familia de los tigers, ¿verdad? La especie, ¿verdad? Tengo otra acerca de animalitos, dice, Labrador dogs are the least aggressive of all the dog pets, of all the dog pets. Labrador, la raza labrador de perros, son los menos. Aquí tengo list, ¿verdad? Este significa el más, 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 más. Este significa el menos, menos, menos. The least aggressive. Los chihuahuas son más agresivos, chicos, chicas, que los labradores. Y no sé si han fijado. De los mascotas perros, que son perritos, ¿vale? Así la puse, de acuerdo a mi opinión, probablemente no sea correcta. Pero a lo que yo he experimentado, me he dado cuenta que los labradores son muy dóciles, ¿verdad? Probablemente hay algunos más dóciles, pero ahorita estoy poniendo el adjetivo es agresivos. Acuérdense de eso. Entonces le puse los menos agresivos. Ahora, ¿por qué estoy poniendo R? ¿Por qué estoy poniendo R? Porque estoy purificando. Estoy purificando mi sustantivo principal. Aquí le puse tigers y aquí le puse dogs, ¿verdad? Por eso le puse R, R. Si hablase nada más de una sola cosa, diría is, is. Por ejemplo, the tiger, o sea, el tigre, is. O this labrador pet, o my dog pet, is, ¿verdad? Por ejemplo. Lo mismo acá. Acá le puse is, is, porque estoy hablando de un solo libro. Si dijera, este montón de libros, y esto ya no cambia, son más interesantes que, esto quedaría igual, nada más lo cambiaría aquí, sería la, si lo pongo en singular o en plural, are o is, are o is. ¿Vale, chicos, chicas? Esa es la actividad que quería que supieran para no ponerle acá tampoco. Beautiful air, o beautiful es. Ya no se pone, como es multisilábico, se le pone the most, adjetivo, the least, adjetivo. More, adjetivo, o less, adjetivo. ¿Vale, chicos, chicas? Please stay together. Talk to you later. Bye, bye.